Con el ánimo de compartir con los atletas y conocer su estado de preparación rumbo a los primeros Juegos Panamericanos Junior, llegó a la Base Nacional de Entrenamiento del Equipo Nacional de Bad Bintu con sede en Cienfuegos, José Rodolfo Falero, metodólogo de la Dirección Nacional del Inder, quien intercambió con directivos del deporte, entrenadores y atletas clasificados. El especialista, después de visitar la Base de Entrenamiento de la Lucha en Cienfuegos y la de Bad Bintu en Cienfuegos, dio sus consideraciones de su visita a estos dos territorios. Nosotros, como les decía, comprobar cómo se ha venido desarrollando la preparación y el estado en que ellos se encuentran, tener una visión, compartir con ellos, acompañarlos aquí en su centro de entrenamiento, aquí en su base de entrenamiento. Nosotros, a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, no vamos con pretensiones, ni les hemos dicho a los atletas que hay que obtener ningún tipo de medalla allí. Lo primero es evaluar la reserva deportiva que tenemos para los próximos ciclos olímpicos. Nuestro mayor agradecimiento a la Dirección de Deporte de la provincia de Cienfuegos y a los gobiernos, los respectivos gobiernos provinciales, que nos han ayudado en este empeño que tiene el deporte cubano. El badminton antillano estará representado en los primeros Juegos Panamericanos Junior con sede en Colombia la próxima semana por dos féminas e igual cifra de varones, quienes sin participación en competencias oficiales después de Lima-Perú en 2019, confían en tener un buen desempeño en la cita cafetera, lo cual les permitirá estar mejor preparados rumbo a los Juegos Multideportivos del área del próximo ciclo olímpico. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nación Deportivo.